Apagado, me lo estoy robando Hola a ti Chucky, estoy muy contento de tenerlos aquí de nuevo Espero que estén muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá Suscríbete al canal, así que de forma parte de esta linda familia Que tanto amamos, familia Chucky Love Debo de aceptar que las intros no son lo mismo sin la lindura mayor Que triste, te soñamos Sin Jucky, el día de hoy me encuentro con mi buen amigo Soy Francisco ALV Y el... Ay, se me atrocha Ya papito, ¿te está gustando esto? ¿A poco muy famoso? ¿Eres el famoso aquí? Mis buenos compañeros de vida, mis mejores amigos Familia, hoy es cumpleaños de la lindura mayor Y si todo sale como yo lo planeo, le tengo la mejor sorpresa de cumpleaños Pero no solo le daré sorpresas, sino que hoy me vengaré de la broma que me hizo ella La cual lastimó mi corazón Ya pasará No me ama, güey Nunca me amó Amarte duele ¿Qué tiene que ver eso, güey? No mames, güey, te mamás Pero no me importa la lindura mayor porque hoy... Hoy pasarás ¡Pagarás! Ok, ya fue suficiente Pero familia, les contaré un poco de lo que tengo planeado Miren, para empezar, la lindura mayor no está en Tijuana Ella se fue a pasar su cumpleaños allá con su familia en Mexicali El caso es que ella se viene hoy mismo, pero en la noche Ya que ella y yo iremos juntos a la Ciudad de México Porque nos invitaron a una fiesta de Navidad de YouTube En la cual habrá puros YouTubers Pues nos vamos mañana Pero debido a que ella no está y no estará en todo el día A mí se me ocurrió entrar a su depa Estoy volviendo loco, güey Qué estúpido, güey Una pinche risa diabólica, ahorita como que ya me está dando miedo Pero bueno, entraré a su depa y le voy a hacer una sorpresa y una broma a la vez Ustedes ya saben que lo agridulce sabe mejor Así que déjenles cuento qué broma es Pero antes de que me digan cosas Porque sé que se molestaran conmigo por el tipo de broma que le estoy haciendo Porque es algo cruel Recuerden que también ella se pasó de chorizo conmigo Y yo mismo le dije sin llorar con la venganza Quiero que te aguantes No con esas palabras exactamente, pero algo así El caso es que hoy es su cumpleaños Y yo no la he felicitado por ningún lugar Por ninguna red social, no le he llamado, no le he mandado ni un mensajito, nada O sea, estoy pasando su cumpleaños por desapercibido Incluso muchos de ustedes me están diciendo cosas en mis redes sociales Que por qué no he escrito nada en mis redes sociales Felicitando a la lindura mayor Ya me di cuenta, no piensen que no Ya saben que yo siempre estoy pendiente de ustedes Pero todo es parte de una gran broma No la felicitaré, pero les juro que la sorpresa que le tengo Va a compensar todo eso Porque aquí abajito tengo una sorpresa Pero aquí abajito de... Aquí en mis pies, no Aquí abajito de otras cosas Qué raro se escuchó eso, hermano Amalia, ¿están listos para ver un regalo de la lindura mayor? Aquí lo tengo, aquí lo tengo ¿Estamos listos? Una, dos, tres Gana este perrito No manchen, tienen que aceptar que está hermoso Like si creen que es un perrito muy bonito Se los juro que este cachorro, la lindura mayor Siempre lo ha querido, pero tercamente Lo ha buscado muchísimo Yo también le ayudé a buscarlo Pero fue muy difícil encontrarlo en un tiempo Estas razas de perros son bien difíciles de encontrar Quién sabe por qué, ni que estuvieran tan guapos Incluso para mí fue muy difícil encontrar este cabrón Pero aquí lo tengo Vas a ser parte del Team Hooky ¿Qué sientes al respecto? ¿Qué sientes? Familia, en verdad está hermoso Díganme que sí, mírenlo Uy, qué bonito, papillo Es bien tranquilo, eh Por el momento, a lo mejor todavía no agarra confianza Y es un pinche cholo de barrio el cabrón Ayúdenme a conseguirle un nombre bien A mí se me ocurre algo como Jukilopsito ¿Cómo le pondrías? Dame idea El pipín Condorito 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 Vamos a escuchar a bien Jukidoc Imagínense un Instagram de él Que diga Jukidoc Y de cariñito le podemos decir Jukito ¿Saben qué? En este momento le voy a hacer un Instagram a este c***o Y voy a subir una foto que me voy a tomar ahorita con él Aquí les voy a dejar su Instagram Pero de todos modos, familia Ustedes comenten un nombre que le quisieran poner a este cachorrito Porque igual si ustedes mejoran un nombre Pues yo se lo cambio nada más El arroba es fácil de cambiar La verdad voy a tomar mucho en cuenta sus comentarios Oye, yo estoy hablando como si fuera mío, ¿no? Voy a tomar mucho en cuenta sus comentarios Como... Para empezar, no sé si a la lindura mayor le gusta este nombre De hecho, güey, imagínate que no le guste Bueno, igual, ya paso por un filtro Que es el mío Falta pasar por el más duro Que es la lindura mayor Mejor sigan viendo este video Y verán todo lo que haré hoy Así que mis niños, sigan viendo Bueno, pues allá está el super trucha con el Jukito Porque no lo dejaron pasar Resulta que en esta tienda no dejan pasar a perros Ni porque está bien chiquito el cabrón Me lo puedo esconder Aquí irán, abajo de un arca Pero ni pedo Reglas son reglas Y ellos mandan Solo aquí Estamos en búsqueda de un peluchón Hola, señora, ¿cómo está? Qué bueno ¿Cómo está, señora? Muy bien, aquí de compra Qué bueno, cuídese mucho La amo Hay que darles un poquito de amor A todos los humanos Porque todos somos hermanos Y nos tenemos que amar entre todos ¿Saben? Mira, usted quiere que yo quepa aquí adentro Adentro no Y usted sabe dónde puedo encontrar No, no, no más grande que esto Tiene las olerías Aquí, por acá Voy a buscar Gracias, señora Vamos Es que ya me cansé de este cuerpo Necesito estar como más acolchonadito Para que me abracen más Luego viene el frío ¿Cómo está? ¿Cómo está, señora? ¿Bien? ¿Lo vas a subir en YouTube? Sí, claro Salude Saludo ¿Qué día es hoy? Partes ¿Y quién cumpleaños hoy? No me acuerdo No eres fan de verdad ¡Vámonos! La lindura mayor cumpleaños Saludos, mi amor Estás bien, te amo Era broma lo de no eres fan Me orinó, loco Ve, güey, ve, güey Me orinó Mira, ve, ve, ve Graba esto, güey Tengo el cucinado, güey Hasta acá Bien, me voy a grabar ¿Se ve? A la mierda, loco ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Esto está saliendo mal Oh, Dios mío Encontré un peluchón ¿Qué piensa eso? Está mucho más grande que yo Y no sé si comprarlo Para lo que lo quiero Siento que se va a desaprovechar Que miren Lo quiero para abrirlo Romperlo por detrás Y ponerme yo Hacerle una broma A la lindura mayor O sea, como que es un peluche Y me muevo y se va a asustar Pero igual lo cosemos bien Porque está bien caro Para desaprovecharlo Pues son como 5 mil Esos mexicanos, hermano ¿A usted les gustaría un peluchón así? ¿Te gustaría a ti? Sí ¿Quieres una foto con él? Sí, claro que sí ¿Quieres una foto con él? Sí, claro que sí ¿Quieres una foto con él? Ah, pretty boy Carilla, la carilla Una niña tomándose una foto con su idolo Claro, adiós Ya les he grabado Me pagamos, me lo estoy robando ¿Por qué no estás riendo? Ajá Casi muero ¿Por qué? Tóca mi corazón ¿Me robé peluche? ¿Me lo robaste? ¿Me lo robé? ¿De dónde te lo robaste? De la g***a De ratero, mija Ya no me van a seguir por ratero ¿Se animan a robar conmigo? ¿Ese c***a trae algo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me huele Me huele a pipito Este c***a es un mion Chicos, pues ya estamos aquí en el elevador del depa de la lindura mayor Es un mega pedote subir esto Entrar al depa no fue tan difícil porque los guardias como que ya me conocen Pero el problema va a ser en la puerta de la Kimberly No tengo llaves ni nada La puerta del depa de la Kimberly es con contraseña, o sea con números Y la Kenia me los pasó Pero espero que me los haya pasado bien Porque si no, ya valimos m***a Arruinó todo Bueno, aquí estamos ya Ocupa contraseña Vamos a buscar la contraseña ¿Eh? Que si salía rojo es que no se puede Va a arruinar todo, hermano Déjalo solucionó Vamos a marcar la Kenia Es que está con la lindura mayor esta mujer ¿Qué culeros debería esto, no? Sorpresa Kimberly y broma final inesperado Sale mal Kenia ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde están? Estamos aquí con Quincea ¿Está la Kimberly ahí? Sí, aquí está Ábrete poquito, te voy a decir algo pero no quiero que escuche Ah, ve al baño Aguante, aguante Ahí está ¿Qué pasó? Dime Es que el Francisco A.N.W. te quiere besar esos labios Ay, ya lo hiciste No, mentira Oye, no me pasaste bien la contraseña Estoy aquí en el departamento y no abre A ver, repítemelo ¿Qué? ¿Qué? Listo, listo ya ¿Abrío? ¿Ya, ya, ya, ya? Sí Yo a la Kenia le conté un poquito de esta sorpresa pues para que me ayudara Porque si no le digo a ella cómo iba a entrar Chicos, pues ya estamos aquí como pueden darse cuenta Esa cosa es enorme Y por ahí a un ladito está el Juki Mion Maldito Mion Tengo un plan Como no sé exactamente a qué hora llega la lindura mayor Voy a marcarle ahorita Y le voy a decir que yo voy por ella La voy a convencer de yo ir por ella Supuestamente Y a la mera hora le voy a quedar mal Le voy a marcar y le voy a decir ¿Sabes qué? No, pues, perdón Vente en taxi Y ella se va a venir Y pues ya yo más o menos sé cuánto tiempo se hace de la central para el departamento de Gim Entonces pues Ese es mi plan, Malefico Espero que todo salga bien Mi idea es dejar esta caja como lista así bonita con globos estos adentro Y el juquito adentro Espero que no vaya a reventar los globos y eso No se va a fixear ni nada Le voy a hacer unos pocitos al cartón para que respire Y yo voy a coser ese oso y me voy a meter adentro Para cuando llegue la lindura mayor Me va a acercar lógicamente al oso y si no se acerca pues Yo me voy a parar y la voy a corretear Salga lo que tenga que salir La cosa es improvisada, sale el mejor Lo tengo bien claro Así que vamos a ver Malísimo para esto, soy un cuachalote Fíjense esto ¿Qué es eso? Bacala Vale, en relación a lo que cuenta Vamos a marcarle a la lindura mayor Porque ya tenemos que ir calculando Señorita ¿Cómo estás? Bien Bien, oye Te iba a preguntar a qué hora llegas acá a Tijuana, la central Como en una hora Ah, ¿quién va a ir por ti? Yo voy por ti ¿No quieres que yo pase por ti? No Yo voy por ti Bueno, una hora más o menos Sí, más o menos una hora Ok, te marco, ¿no? Vale Ay, chiquitita Mira cómo estoy rajando el oso La verdad me pesa demasiado esto O sea, lo estoy rompiendo, literalmente No me pesa regalarle esto a la lindura mayor Eso no me pesa A mí lo que me pesa es romperlo Pero ni pedo Va a estar buena la broma Creo que la venganza va a estar perfecta Y a ver si no llora esta mujer Ay, güey, sí, sí me has asustado La verdad Hay que imitar Tú, por ejemplo, haz como si fuera la lindura mayor A ver, a ver Bueno, Team Hooky, pues ya vimos que sí se puede Así que vamos a terminar de hacer ciertas cositas que tenemos que hacer Chicos, pues ya la lindura mayor llega en menos de 20 minutos Hay que apurarnos Team Hooky, espero que la lindura mayor valore esta sorpresa y broma Quizá le saque el corazón Pero la verdad me esforcé mucho Esa caja quedó pésima, lo sé ¿Qué puedo hacer? Somos hombres, no somos tan buenos para eso de las manualidades Bueno, hay hombres que sí lo deben de ser Pero en mi caso no es así Bueno, ya, hay que darle La lindura mayor no tarda Ay, no, no llega esta morra Ya ha pasado mucho tiempo, me estoy ahogando, se los juro, me estoy ahogando 20 minutos después ¿Me escucha? Mambre Creo que el perro se quiere salir, güey, escucho Escucho que se está abriendo la caja, güey A ver, checa en el flash ¿Qué se es? ¿Cabó esta madre, güey? Voy a poner el flash Córrele, córrele, pancho 346 minutos más tarde No mames, güey, me estoy ahogando ¿Han dicho qué hora es, güey? Las 11.7 No mames, ya han pasado como media hora, ¿no? Media hora, exacto, casi El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Como que el perro se quiere salir, güey, checa Si, casi no se salió, güey Bebiza No, prénalo, no, prénalo, no, prénalo No, prénalo, no, prénalo, 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 prénalo ¿Ven? No Mañana Güey, corre, 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 se escucha el elevador ¿Se escuchó el elevador? ¡Suscríbete! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquila! ¡Mira cómo me da el pobre perro! ¡Cuán de Dios! ¡Todo por tu culpa! ¡Es una broma, tranquila! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy, qué feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Me he pedido cómo le hiciste! ¡Para entrar! ¡Ah, pues eso es una historia muy larga! ¿Qué no puedes saber? ¡Toma, esto con mi corazón! A ver... ¡Ey, apa! ¡Estoy jugando! No aguanta nada. No tienen mi corazón. Y aparte de todo esto, te tengo una sorpresita. Vamos a ir a un lugar que yo sé que te va a gustar mucho. ¿Estás lista? ¿Te gustó mucho? Sí, es hermoso. ¡Qué bueno! Ya lo tengo que regresar porque lo pedí prestado para la broma. ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Ya lo recibe! ¡Súper tú ya! ¡Se lo lleva a tu compa! ¡Ay, no! ¡Cuán de Dios! ¡No me hagas eso! ¿Esto es parte de una broma? Me la debía, me tiraste mi celular, me viste mi corazón. ¿Y tú casi me mataste un infarto? Por eso, mi niña. Y ahorita ya creíste que eso era tuyo, pero la verdad lo pedí prestado. Me ponen mis tenis y me voy. ¿Te vale llorar? ¿En serio? ¿En serio lo pedí prestado? ¿En lo pedí prestado? ¿En serio? ¿Ya creí que sí tres veces? ¡Vas a llorar! ¡Ah, mentira! ¡Eso es tuyo! ¡Qué simple eres! No estás llorando, estás sudando. Te estás riendo, yo antes conozco. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, de verdad. Hay que tomarnos una foto con él porque yo le puse un nombre. No sé si te guste, tú se lo puedes cambiar porque obviamente es tuyo. Pero yo le puse Jukito, de cariño. Y le hice un Instagram con el arroba Jukito. ¿Jukito? Uy, sí. Bueno, igual, si no te gusta o si ellos comentan un nombre más chido. Ay, no, se me hace que le queda. Pues bueno, nos vamos a tomar una fotito y la vamos a subir al Instagram de Jukito. ¡Vamos a creer! Chicos, pues vamos llegando aquí a la otra sorpresa que le tengo a la lindura mayor. Ya sabe qué es porque aquí enfrente de nosotros se le alcanza a ver. Es una... ¿Qué? No lo puedo creer, una fiesta de hielo. Y a ella le encanta patinar. A mí, la verdad, no me gusta patinar. Siempre, siempre me caigo. No soy bueno para eso. Pero igual vamos a ver qué sale aquí. Vente, niña. Está haciendo frío y no me traje suéter. Se me olvidó traerme mi chalequito ese que traía. Oh, Dios mío. Está haciendo un friazo. Pero mira la pista. Una pista de hielo privada. Solamente para nosotros. Fue difícil conseguirla, pero pues lo logramos. Lo voy a intentar yo a ver si no me caigo. Mira, es más, es más. No te caes. Yo ya no me subo porque ella es muy buena para patinar y está difícil. Waters, eso es muy bueno para el otro. ¿Nuncazú? Es muy bueno para la otra. Dale, 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 dale. Este está caminando, no está patinando. No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Dale Kimi, de aquí a allá Hueso, tú puedes Pues a ver Una verbenza para este Chicos, la verdad no, esto me resulta casi imposible Así que no quiero que sigan viendo como me caigo Yo creo que lo necesario aquí es ya parar con este video Así que bueno, esperamos que este video les haya gustado Lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí También en las redes sociales que van a aparecer aquí Obvio nos dicen de todas las redes sociales, está en la descripción de este video Y bueno a ti y Huki, nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso Bye